Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy toca hablar del Athletic Club y también de la marca Castore, porque la marca Castore es una marca que parece ser que la próxima temporada va a fichar a un equipo español. Y sí, este equipo es el Athletic. El Athletic actualmente está con la marca New Balance, pero parece que la próxima temporada esta historia de amor va a acabarse, porque la próxima temporada llegará Castore a Bilbao. Os lo juro que esto está casi al 100% confirmado y es una noticia que obviamente a mí me encanta, porque Castore ha fichado al Sevilla, también ha fichado al Almería y la próxima temporada va a fichar al Athletic. Y bueno, hoy toca imaginarme la próxima equipación que el Athletic usará gracias a la marca Castore, porque Castore en la temporada 2023-2024 va a llegar a San Mames a lo mejor haciendo una equipación mejor que esta. Esta es la presente equipación del club Bilbao y es una equipación que a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que aquí y aquí hay mucho negro. Me gusta el negro, pero tanto a lo mejor no queda bien. El caso es que esta equipación en campo se ve de locos y a mí me parece una equipación espectacular. Pero claro, es una equipación con la que la marca New Balance va a despedirse del Athletic, porque esta es la última equipación que esta marca va a hacer al Athletic, porque de ahora en adelante las equipaciones las va a hacer la marca Castore. Castore ficha al Athletic y a lo mejor harán esta equipación. Nicolás Tobar es un seguidor mío que me ha ayudado a imaginarme esta equipación, porque claro, obviamente aún es pronto para que se filtre y obviamente a día de hoy solamente puedo imaginármela y yo sinceramente me la imagino así. Es una equipación simple, rojiblanca e histórica, porque ahora está hecha por la marca Castore. Castore llega al Athletic y a lo mejor, quién sabe, llegará haciendo esto. Vemos que el rojo es un color muy utilizado en esta equipación. Básicamente hay rayas verticales en rojo y también en blanco, como siempre. Hay dos aquí en rojo y tres en blanco y luego las mangas están al completo de color rojo. Hay rojo aquí, pero luego al final hay negro y blanco, rojo, negro y blanco. El cuello está en negro al completo y la parte interior está en blanco. Lo que más me gusta es que justo el escudo coincide con una raya vertical blanca y el logo de Castore está en negro coincidiendo con una raya vertical también blanca. Hay una raya blanca justo en el logo y a mí esto me gusta un montón. Y también destaco que esta equipación no solamente es roja. ¿Por qué? Porque si os fijáis veréis que hay un pequeño gráfico en un rojo más oscuro. En las rayas rojas parece que hay un gráfico y parece que también se utiliza un rojo oscuro. Es un espectáculo, es una equipación que está muy chula. El cuello en negro, en estilo V, porque parece una V. Y bueno, lo más interesante es que el Athletic en la próxima temporada no tendrá una equipación hecha por la marca New Balance. Será una equipación histórica porque ahora estará hecha por la marca Castore. Castore ha fichado al Sevilla, también a la Almería y la próxima temporada fichará al Athletic. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Y qué emoción supone pensar en esta futura equipación. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito, pero a punto a punto de ser 10.000 personas. O sea, estamos a nada, pero a nada jurao, a nada de ser 10.000. ¡Qué contento estoy! Un abrazo, gracias por el amor, por el apoyo. También uniros a mi canal para tener muchos vídeos exclusivos. Y hasta la próxima. Sergio se despide. ¡Chao! ¡Gracias!